Sí, nosotros desde un primer momento consideramos que podría ser un tema de un feminicidio, un tema de un homicidio o un tema de un suicidio, porque todo parece indicar que no es un homicidio o un feminicidio. Todo nos indica... Sí, pero ya les haremos el detalle, porque tenemos cámaras, por fortuna, ahí en esa zona teníamos un par de cámaras en donde se alcanza a apreciar a la víctima minutos antes de que se privó de la vida. En este caso estamos considerando una autoprivación. Ya hay videos, hay videos que hemos estado observando, porque pues si era un tema delicado, queríamos saber qué había pasado. Y bueno, en coordinación con Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Pública, ya obtuvimos los videos, el celular también de la persona. Y bueno, pues ahí se ven algunos temas que estarán presentando la próxima semana, pero todo quiere indicar que es un tema que fue de la autoprivación. Sí, de hecho en el video se ve claramente cómo ella se va amarrando una tela en el cuello. Y posteriormente, pues hay testigos de lo sucedido, pero bueno, pues tendremos que esperar, porque tenemos que ver todo con claridad, que realmente... Y bueno, la tela también era de su casa, o sea, y varias pláticas que tuvo con algunos familiares. Entonces, ese es el tema que todavía seguimos en la investigación, pero pues el fiscal la próxima semana tendrá los resultados para que podamos ver que fue a ciencia cierta lo que sucedió. Pero pues hay indicios ya como les ha adelantado el señor fiscal, pues que pudo haber sido un suicidio. Tenemos conocimiento que la víctima tenía adeudos de dinero, y tenemos información incluso de su propia familia, que por respeto no quisiera yo detallar. Ahora en la semana que les demos a conocer, se están mandando a hacer dictámenes antropológicos, eso quiere decir que tenemos que ver cuál era el entorno en donde vivía, porque el protocolo nos lo obliga, ¿sí? Y nosotros estamos actuando bajo el protocolo de que pudo haber sido un feminicidio. Ese protocolo nos arroja precisamente el resultado de que no hubo tal feminicidio, y que por el contrario la información, tanto el tema patrimonial como familiar, nos indica que sí fue una autoprivación.